¡No podéis separaros! ¡Eso es fijación, eh! ¡No puedo separar mi mini cadena! ¡No puedo separar mi mini cadena! ¡Ahora estáis libres! ¡No puedo separar mi mini cadena! ¡No puedo separar mi mini cadena! ¡Venga, seguimos! ¡Vamos! ¡Seguid vosotros dos! ¡No puedo separar mi mini cadena! ¡No puedo separar mi mini cadena! ¡No puedo separar mi mini cadena! ¡Gracias! ¡Gracias!